Hola, ¿qué tal alumnos de segundo grado? Ya hemos llegado a la quinta semana de nuestra contingencia sanitaria en este aprendizaje en casa, aprendizaje a distancia. Y bueno, esta semana sus profesores van a continuar con los contenidos, van a seguir desarrollando actividades con ustedes para que sigan adquiriendo conocimientos. En esta semana, que aunque dice del 27 al 30 de abril, hay que considerar que propiamente el viernes es día inábil y el lunes nosotros tendremos de nuevo consejo técnico los profesores. Por lo tanto, podrían entregar las actividades hasta el próximo lunes, puesto que no vamos a activar actividades hasta martes 5. Entonces, para que no se aflijan y en este caso se estresen con las actividades, podrán entregarlas entonces hasta la próxima semana, el día lunes. Bueno, en este caso, yo sí les quisiera pedir que estar en casa es también aprender en otras cosas, no solamente aprender cosas de la escuela. Sus papás son sus mejores profesores y les enseñan muchas cosas. En este caso, nosotros quisiéramos que ustedes aprendieran con sus papás pues algún oficio, dile a mamá que te enseñe a cocinar, hacer una parte del aseo de casa, a tu papá que te enseñe su trabajo, a tu abuelo que te enseñe alguna leyenda de la comunidad, practica los valores familiares. También esos son aprendizajes que puedes llevar en esta semana aparte de los que te vamos a desarrollar. Bueno, pues vamos a empezar. En español, la maestra Rita y la maestra Elvia, bueno, van a trabajar sobre textos poéticos. Recordar que un texto poético tiene que ver con la expresión de un sentimiento. La primera actividad, bueno, es que hagas tu portada. En la portada deberá de tener el número del proyecto que está en tu libro. Revisa la páginas 170 y 171 para que también venga una ilustración y vengan los aprendizajes esperados. Bueno, la primera actividad es leer estos dos textos que son poéticos. Uno es una poesía literal y, bueno, otro es otro estilo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, una vez que analizaste estos dos textos, te piden que conteste estas cinco preguntas. ¿Qué conoces sobre los poemas? ¿Cuál es la diferencia entre un texto narrativo y un texto de poemas? Bueno, un poquito lo que tú conoces. La actividad número dos es que esta sopa de letras encuentres las siguientes palabras. Caligrama, acróstico y palindromo. Aquí está mal, es palindromo, tal como está aquí. Palindromo. Y las palabras figuras, retóricas, poema y poemínimos. Bueno, los encuentras en la sopa de letras y luego te pide que los investigues. La caligrama tiene que ver con una ilustración hecha con palabras. El acróstico es también una figura poética donde se pone la palabra o el nombre de la persona y cada inicial ayuda a describir algo. Y en el caso de un poemínimo son del poeta mexicano Efraín Huerta, este sinaloense, tratar de en breves versos hacer todo un poema. De ahí el nombre de poemínimo. Bueno, vas a buscar dos ejemplos de palindromo, dos ejemplos de acróstico y dos ejemplos de caligrama. Por ejemplo, este es un caligrama. Si se fijan, con la figura de los signos de interrogación se desarrolla todo. Aquí no alcanzamos a ver, pero bueno, es un texto. Esto es un palindromo, leyéndolo de... Es una curiosidad de la literatura. Se lea de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Raro, raro, amor. Se fija, Roma. Y este es un acróstico. Las iniciales, y nos ayuda en la descripción. Lo más divertido es leer, es pasar un buen rato para saber. Bueno, entonces en la actividad número tres vas a utilizar la información de la página de 477 para completar este esquema sobre las figuras o estos tipos de poemas o juegos del lenguaje. Y luego, ya que hayas completado tu mapa conceptual, ya podrás identificar cuál es acróstico, cuál es caligrama, y cuál es un palindromo de estos tres, que aquí los vas a poner tú. Bueno, y la idea es que escribas un poema como producto final de la secuencia. Tú decides si haces un poemínimo o si haces un caligrama, por ejemplo este del caballito de mar, o haces un palindromo o un poemínimo, que creo que es lo que más puede llamar la atención. En matemáticas, la maestra Patricia va a hablar sobre frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Entonces, para esto va a utilizar gráficos de datos que se van a gráficar, a representar a través de gráficas de barras o de pastel, y usted va a sacar la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Son varios ejercicios, ¿no? Hago la aclaración. Frecuencia absoluta es de los datos, ¿sí? Frecuencia relativa en relación a los datos. Un ejemplo, aquí lo tienen, por ejemplo. ¿Cuántos de los alumnos les gusta? ¿Cuál es el deporte de mayor preferencia? Bueno, inmediatamente vemos que el fútbol es el que tiene más alumnos. Esa sería frecuencia absoluta. La relativa ya sería con relación a los demás. ¿Qué porcentaje del fútbol es preferido a los otros? En este caso, también vuelves a sacar de la gráfica una serie de datos que tendrás que contestar. En este caso, son las tallas de los alumnos. Y sobre esta tabla de datos que tiene que ver con cuántos alumnos en tu salón vas a tener que investigar si tienen de 11 años o menos, cuántos 12 o cuántos tienen más de 13. Ya que hayas puesto aquí los datos, podrás entonces graficar cuántos alumnos tienen 11 años o menos, cuántos 12 y cuántos tienen más de 13 años. Con esos datos, bueno, ya vas a poder sacar la gráfica de relativa y la gráfica de frecuencia absoluta. Aquí te doy el ejemplo, ¿no? Si 12 alumnos tenían, por ejemplo, 13 años, ¿cuántos porcentajes de los 12 es el 35%? Considerando que 35 alumnos, considerando que 35 es el 100%, pues tú multiplicas como por regla de 3, multiplicas 12 por 100 y lo que te salga lo divides en 35 para saber cuál es el porcentaje. Bueno, en el último ejercicio es aplicar los tres términos. Aquí ya te da un dato para que puedas tú completar el resto de ellos. Está la resolución de estos gráficos que tiene que ver con interpretación y iría directamente en el cuadro. En el caso de inglés, lo que vamos a hacer es el repaso de likes y dislikes. La primera parte es de cosas de comida, qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. Tú vas a ir completando las frases con cosas que te gustan. Por ejemplo, I like cake. Me gusta el pastel. I doesn't like broccoli. Tú vas a ir completando qué te gusta y qué no te gusta. En el siguiente vamos a analizar dos descripciones, una de un chico que se llama Simon y otra de una chica que se llama Lisa. Entonces vas a poner a Simon que le gusta tomado del texto. A Simon que no le gusta. Lo mismo para Lisa. Y luego dos personajes, un niño que es brasileño que se llama Joe. Aquí viene una descripción de lo que le gusta y lo que no le gusta, qué le agrada, qué le interesa. Y Ana que es una mujer ya casada que vive en España. Una vez que usted haya leído los textos, pues vas a poder completar estas tablas. The name, profession, country, city, family. acerca del texto de Joe o acerca del texto de Ana. En el caso de física, el profesor sigue hablando sobre el tema del sistema solar y el aprendizaje es descripción de las características y de la dinámica del sistema solar. Como primera parte, te pide que describas en este cuestionario qué sabes del tema. Cuatro preguntas muy sencillas sobre eso. Luego te pide que en tu cuaderno hagas un dibujo del sistema solar. lo más claro que se pueda. Y el dibujo tiene que ver también con una descripción. Puedes consultar tu libro o puedes consultar en internet donde claramente se vea el modelo. Recuerda que física se maneja a través de modelos para comprensión y para describir el espacio. Luego en la actividad número tres vienen tres preguntas basadas en este modelo del sistema solar. Por último, el maestro Manolo te pide que con los conocimientos alcanzados sobre la descripción del sistema solar logres completar este texto. Todo lo que te hace falta en espacios blancos bueno, tú lo completarás basado en investigación del libro o puedes investigar en internet. En el caso de historia el maestro Felipe va a hablar sobre la importancia otra vez de la economía en la Nueva España. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de las divisiones políticas que se establecieron en la Nueva España. Recuerda que primero fueron los reinos luego aparecieron las intendencias y bueno, ya en una forma muy final los estados. Aquí lo que te pide el maestro es basado en la página 146 de tu libro y observando un mapa que aparece como 8.1 puedas contestar estas tres preguntas y luego en el mismo mapa y en la página 145 logres completar cómo se llamaban las divisiones administrativas aquí ya te dio una se llamaban Sonora y Sinaloa eran la misma división no eran de estados diferentes con qué estados los que ahora conocemos aquí te da el ejemplo de Yucatán Yucatán era todo el espacio de Yucatán y hoy en día serían dos estados Yucatán y Quintana Roo y basado en la información del libro tú puedes tú aquí completar si había centros agrícolas si había centros de ganados etcétera Al final es completar este texto con las palabras escondidas con base en lo que tú hayas aprendido sobre la división del territorio nacional En formación cívica la maestra Miriam está hablando sobre el conflicto te va a lanzar primero estas preguntas que si conoces por qué pasan los conflictos lo que tú conoces sobre ello luego te pide que revises un caso aquí de de una niña que bueno una situación que pasa ahí sobre una naranja y un cumpleaños entonces te muestra el problema y te va a mostrar una matriz de cómo identificar en un conflicto las partes de un conflicto las dos personas que entraron en el conflicto qué interés tenía cada uno qué soluciones se propusieron y bueno cuál fue el acuerdo analizando esto ya podrás contestar luego estas preguntas luego en la última parte te pide que un conflicto que tú tengas lo desarrolles con el mismo proceso que lo describas las posiciones de cada uno de los involucrados en el conflicto qué intereses o por qué están involucrados qué soluciones propones y cuál sería el acuerdo bueno viene este anexo que es una especie de información que la maestra te ofrece para que tú analices y poder desarrollar bien el trabajo bueno seguimos en el caso de autonomía curricular uno de los clubes es el de desarrollo personal y bueno el aprendizaje que quieren formar las maestras es la capacidad que tenemos de expresar nuestras emociones la primera actividad es que describas cuál es qué te pasa o qué cómo actúas y cómo reflejas estos cinco sentimientos estas cinco emociones luego cuando tú haces algo y ayudas a los demás también se ponen en juego las emociones qué pasa cómo lo desarrollas cómo lo muestras completar una serie de frases que tienen que ver cómo perjudica o beneficia lo que yo hago a mi familia basado en mis emociones y por último hacer un plan de ayuda de cómo puedes ayudar para que tu familia se favorezcan buen ambiente basado en las emociones recuerda tú no tienes la culpa de sentir lo que sientes pero sí te tienes que hacer responsable de lo que haces o los que dices cuando estás embargado de ese sentimiento que a veces puede llegar a la agresión en el caso de educación física los maestros de educación física van a hablar sobre el índice de masa corporal lo primero que vas a hacer es qué sabes del tema estas tres preguntas tienen que ver qué contestes qué sabes sobre los índices de masa corporal luego te piden un video si quieres si puedes verlo tienes la facilidad te va a explicar también qué es el índice de masa corporal analizas esta tablita y te pide que veas cuál es tu índice de masa corporal en qué color te encuentras y si pudieras calcularle a algún miembro de tu familia el índice de masa por último en una hoja que dividirás en cuatro vas a ilustrar cómo se representaría en un dibujo una persona con obesidad una persona con sobrepeso una persona que tiene el peso normal una persona que está en peso bajo y por último en artes vamos a hablar sobre el cuerpo humano esa transversalidad entre educación física y artes donde vas a explicar cómo se representa el cuerpo humano en el arte primero bueno tendrás que analizar este texto que nos habla sobre cómo se representa desde el renacimiento y el impresionismo y luego te pide que hagas una investigación de estos artistas que han representado al cuerpo pero cada uno con características distintas entonces vas a investigar y en una hoja vas a dibujar aquella representación del cuerpo que tenían cada uno de estos artistas europeos luego el cuerpo humano revisitado pero desde los artistas mexicanos cómo lo representaban tendrás que investigar a cualquiera de todos ellos y entonces ver cuáles son sus características de cómo representaban el cuerpo humano para que con esos datos tú hagas un mapa mental y le digas a ver Gustavo Monroy lo representaba de esta forma y es dibujado recuerda el mapa mental es dibujado tendrás que utilizar todos estos artistas si volvemos a recordar dudas o preguntas estamos en redes sociales creo yo que hemos tenido un buen acercamiento con ustedes pero si tienen dudas o preguntas no duden estamos para servirles cuídense mucho quédense en casa de una u otra manera ya vendrá el tiempo en que nos podamos ver y saludar un saludo de sus maestros les queremos cuídense adiós adiós